¡Aló, aló! ¡Hello, hello! ¡Aló, aló! ¡Aló, galera! ¡Hola, parche! ¡Hola, parche! Abrazos bien grandes, se les queda de gratis. Y aquí estamos en el canal de Jorge Bermúdez y el parche del fútbol. Hay que meterle fe, hay que meterle entusiasmo, hay que meterle buena energía y buena vibra a todo lo que estamos haciendo. Bueno, estamos con ustedes y le metemos a este espacio buena vibra, buena energía, y le deseamos a ustedes los parceros lo mejor del mundo, lo mejor del mundo. Que todas las bendiciones lleguen a usted y a los suyos. Arranquemos, porque hay mucho tema, y tema bueno, mamita querida. OneFootball, una app solamente para futboleros. Descárgala. ¿Ya la descargaste? A ver, dígame, escriba ahí en la caja de comentarios. ¿Cuántos ya han descargado OneFootball? ¿Cuántos la tienen? Que dejen su like también, su like o su comentario, o like y comentario. Los que ya tienen OneFootball, yo la tengo aquí en mi teléfono hace rato, decidí tenerla y es una maravilla, es una maravilla. OneFootball, una app solamente para futboleros. Las noticias, las estadísticas, los partidos en vivo, la programación de los juegos del fútbol colombiano, del fútbol del mundo, todo, 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 no hace falta nada. Está en OneFootball. OneFootball, descárguela, totalmente gratis, number one. Y number two, ocupa muy poco espacio en el teléfono. Yo ando feliz de la pelota, las 24 horas del día, y en cualquier lugar del mundo, enterado del fútbol colombiano y del fútbol mundial. OneFootball. Bien, y con OneFootball, hablemos de varios temas que hay por aquí en el tintero. El primero, se acaba el parche del fútbol, se cierra el canal de Jorge Bermúdez. Me han preguntado, han estado preguntando en todas las redes sociales. Bueno, y usted ahí en ESPN y en el programa de Nexo, en las tardes a las 4.30, entonces que se va a retirar del parche, ya no va a estar más en el parche, ya no va a comentar más, ya no va a informar más, ya no va a opinar, ya no va a interactuar más con la gente. Me preguntan, vea, por ejemplo, Leonardo Rincón, LRT, me ha dicho, no me abandones el canal, Jorge, y sigue siendo humilde como siempre. Éxitos, maestro. Muchas gracias por la recomendación, por las dos recomendaciones, no abandonar el canal, ser humilde, y también por los deseos, ¿no? Por los grandes deseos. El deseo, evidentemente, de tener muchos éxitos. Muchas gracias. Y también, bueno, estos son algunos mensajes de los muchos que me han llegado, no solamente en YouTube, sino también en Twitter y en Instagram. Dice José Manuel Díaz Díaz, patrón, ¿qué pasa con el canal? No lo olvides. Prácticamente le ordenan ustedes a uno no abandonar el canal. Bueno, ¿se va a acabar el canal de Jorge Bermúdez? ¿Se va a acabar el parche? No voy a volver a salir por acá. Tengo exclusividad con ESPN. Bien. Punto número uno. No, no se acaba. Aquí estamos firmes, contentos, felices, así que tranquilos, tranquilos. El canal no se va a cerrar, no se va a acabar. No vamos a dejar de meter contenido todos los días, permanentemente, continuamente, cuando la noticia se presente. No vamos a dejar de transmitir las emisiones en directo, los lives que hacemos, el live chat que hacemos del fútbol colombiano y del fútbol del mundo. Nada de eso. No, 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 tranquilo y tranquila. El canal continúa y continúa firme. Incluso estamos siempre buscando mejorar, siempre buscando progresar. Queremos salirnos de la zona del confort, queremos avanzar, queremos hacer cosas mejores para ustedes los parceros y esperamos que nos ayuden naturalmente. Así que no, continuamos y continuamos con todo, con todo, con todo, con todo. Porque ustedes saben que donde uno es feliz, yo en este canal y con ustedes soy feliz, donde uno está bien, está a gusto, pues uno tiene que estar. Es apenas lógico. Y aquí estamos así. Por eso, firmes, agradecido con ustedes naturalmente y a gusto con todos los parcheros. Aquí seguimos dando batalla, dando batalla, con la independencia, con la alegría, con la felicidad, con la interacción, con la crítica, con la opinión, con el análisis, con todo lo que tenemos para ustedes los parceros. No se preocupen. Un like, un like, deje ahí su like, deje ahí su like, tranquilos, tranquilos. Y también, obvio, nos pueden ver analizando el fútbol, opinando, interactuando, debatiendo. Y es bien en Nexo, en las tardes, todos los días, con Daniel Angulo, con Carlos Valdés, con Melisa Martínez, con Julián Capera, con Amado Molina, con Iván René Valenciano, con todo ese parche que se ha armado. Un buen parche, un buen parche, para hacer las tardes entretenidas, bacanas, chéveres, analizar, opinar, hablar del fútbol colombiano, del fútbol del mundo. Ahí también nos pueden sintonizar. Así que los invitamos, los invitamos, para que continúen acá con nosotros, junto a nosotros, y también para que lleguen allá a la pantalla de ESPN. Se les queda de gratis. Muchas gracias por tantos mensajes, por tanto cariño. Les debía esta respuesta. Y aquí está, puntual y directa, como siempre. Bien. Y como esto sigue, pues sigamos a ver con los temas, porque hay buenos temas. Empecemos por... Bueno, ya les había dicho lo de OneFootball, ¿no? Empecemos por Gerson González. El hombre, desde hace rato, viene trabajando con unas normas, con unas reglas, le ha impuesto a sus futbolistas en el América de Cali, ahora en la categoría sub-17, ¿cierto? Reglamento interno, categoría sub-17. Esto se filtró y ha generado un montón de reacciones. Y quiero hablar de ello. A ver, con ustedes, junto a ustedes. ¿Quiénes comparten estas normas? Para chicos de la categoría sub-17, ¿quiénes? ¿Tiene razón Gerson González al imponerlas? Sí o no, opine, lo leo en la caja de comentarios. Por ejemplo, llegar 30 minutos antes de la hora establecida para el entrenamiento, cero cabello tinturado, cero rayas en las cejas, corte de cabello normal, prohibido las rayas en la cabeza, prohibido el uso de aretes o piercings, medias largas de futbolista, uniforme limpio, guayos limpios, pasta o fruta después de los entrenamientos, traer al entrenamiento toalla personal, vendas todos los días, canilleras todos los días, los camerinos serán aseados. Bueno, en fin, una serie de normas que impuso a la categoría sub-17 en el rajazo B en el América de Cali, Gerson González. Opinen ustedes, lo leo en la caja de comentarios. ¿Están de acuerdo? ¿Está exagerando el hombre? ¿O está bien que imponga disciplina? Desde pequeños, desde chicos a los futbolistas. Bueno, les doy mi opinión. La pongo ahí en bandeja para que ustedes opinen sobre mi opinión. Primero, lo del respeto por el tiempo, fantástico, fenomenal. Ahí no hay nada que hacer. El respetar el tiempo es un principio. Es un principio de vida, porque si usted respeta el tiempo, usted está respetando el tiempo de todos los que están a su alrededor, de todos los que trabajan junto a usted. Ese no es un principio ni siquiera de un camerino, de una interna, no. Debe ser un principio de vida, respetar el tiempo. Al respetar usted el tiempo, está respetando el tiempo de todos los implicados con usted en las diferentes tareas. Es que imagínese, si no se respeta el tiempo, si uno llega tarde, pues no se va a poder desarrollar la sesión. Y los otros 29 que estaban listos, ¿qué? Entonces, en eso sí estoy, Bea. Firme, firme con Gerson González. Totalmente de acuerdo. Bien. Segundo, yo creo que si hay un consenso, si hay un consenso con toda la gente, de listo, no nos ponemos arete, no nos ponemos piercing, no nos ponemos el cabello así y asá. Perfecto, está bien. Pero que sea consensuado, no que sea una imposición o un autoritarismo, ¿no? Palabras más, palabras menos. Una dictadura. Es que usted no esto, y no se pone arete, y no se pone piercing, y no se pinta, y no las cejas y tal. Porque es que estamos hablando aquí ya de una cosa personal. estamos hablando aquí de una cuestión donde donde están de por medio los derechos como ciudadano. Y ustedes me dirán, bueno, pero es que son chicos menores de edad, 17 años, pero son ciudadanos igualmente, y tienen derechos. Y hay un derecho que es la libre personalidad, y la libre, sí, la libre, iba a decir la libre, no, la libre personalidad. Y en la personalidad de alguien puede estar tener un arete, tener un piercing, y entonces usted cómo le va a prohibir. ¿Cómo le va a prohibir eso? Que no se ponga esto, que no se ponga aquello. Ahí es complicado el tema. Por eso digo, si usted en consenso, vea muchachos, yo esto, vamos listo, y los chicos, listo, aceptamos, queremos llegar a primera, y bacano, y eso no es, eso no es, y no necesitamos pues ponernos tatuajes, y esas vainas, y esto, y los tatuajes, y todo eso, entonces qué. Esas son cuestiones ya muy personales. Ahí ya estamos entrando al tema, al tema de lo que le digo, de los derechos como ciudadano. ¿Y entonces qué? ¿Les vamos a violar un derecho que ellos tienen como ciudadanos a ponerse un arete? ¿A ponerse el cabello así o asá? ¿A tenerlo largo o corto? Es mi opinión. Opinen ustedes, yo los leo en la caja de comentarios. Bien. Y con respecto, bueno, a eso de las multas, y eso, eso es una buena causa, evidentemente, esa es una buena causa. Esa es una buena causa, pues listo, si llega tarde, listo, tiene que pagar una multa, y esto, ya lo de la fruta, y esos son cuidados del futbolista, del atleta, que los tiene que hacer sin que se los impongan. Eso lo tiene que, lo debe hacer, lo debe hacer por su bien, por su crecimiento, alimentarse bien antes, después de los entrenamientos, en fin. Bien. Bueno, esto, Es un buen tema, es un tema que tiene de largo y de ancho, pero es un buen tema, porque también habrá quien diga, es que eso es disciplina, si, es disciplina no ponerse un arete, yo creería que es más indisciplina, llegar tarde, eso sí me parece, que es indisciplina, ponerse un arete o no, no creo que tenga que ver con la indisciplina, por ejemplo. Bueno, opinen ustedes, lo leo, en la caja de comentarios, buen tema, y bonito tema, además, buen tema, y bonito tema. Listo, seguimos, paramos, seguimos, paramos, esto de Jefferson Duque, porque en la división mayor del fútbol colombiano, en la comisión disciplinaria del campeonato, mamita querida, están, están evaluando, están analizando, la rueda de prensa, aquella polémica donde Jefferson Duque salió y le dio la cara a la gente, al hinchado nacional, le pidió excusas, y habló con certeza sobre lo que tenía que hablar, y es posible que lo sancionen, ojo, es posible que la próxima semana le metan sanción, es posible, y con esto de la comisión, cualquier cosa, todo es posible, con esto sí todo es posible, mamita querida, a ver, pongámonos serios, desde cuándo acá, desde cuándo acá, a aquel que dice la verdad, a aquel que pone la cara, a aquel que hace las cosas correctamente, primero le dice a sus compañeros, y después se lo expresa a la hinchada, porque él no lo dijo a los medios de comunicación, él se lo dijo a la hinchada, ese mensaje iba dirigido a los hinchas de nacional, dolidos, amargados, frustrados, por una eliminación más del equipo, y hasta con piedra, ese mensaje de Duque no iba para Jorge Bermúdez, o para Juanito Alimaña, o para el canal este, o para el canal aquel, no, 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 ese mensaje de Jefferson Duque iba para los hinchas, esto no puede seguir pasando, excusen, hoy hemos jugado muy mal, hoy no hemos hecho las cosas bien, autocrítica, y se lo dijo primero a sus compañeros en el vestuario, como tenía que ser el debido proceso, y le dio la cara, entonces, desde cuándo acá hacer las cosas bien, ser honesto, porque el tipo fue honesto, transparente, directo, claro, hacer las cosas correctamente, y darle la cara a la hinchada, que eso es excelente, eso es extraordinario, eso es fantástico, fantástico, en medio de tanto que se esconde, que se agacha, que no pone la cara, que no contesta al teléfono, porque eso sí que tenemos aquí en este país, eso abunda, gente que tira la piedra, esconde la mano, mamita querida, un poco de eso, la paz, y mamita querida, eso abunda, entonces, desde cuándo, ser como Duque, auténtico, original, y correcto, tiene que ser motivo de sanción, ah, oiga, los valores están cambiados, si la división mayor del fútbol colombiano, y la comisión disciplinaria, sanciona, a Jefferson Duque, le quiero decir que, nos han triturado, los buenos valores, los han tirado, a la caneca de la basura, no puede ser, que lo vayan a sancionar, no deberían sancionarlo, es que ni siquiera debería estar esto en investigación, pero bueno, que lo investiguen, listo, que lo investiguen, de pronto algún prócer, se inventa quien sabe qué, no, que lo investiguen, pero que lo vayan a sancionar, no vayan a hacer el ridículo, comisión disciplinaria, Fernando Jaramillo, Di Mayor, no vayan a hacer el ridículo, van a terminar haciendo el peor de los ridículos, si sancionan, a Jefferson Duque, no la embarren más, ustedes se la pasan de embarrada en embarrada, no la embarren más, no vayan a hacer el ridículo, porque desde cuándo acá, hay que sancionar, al transparente, al directo, al honesto, y al que le pone, al que le pone la cara, la hinchada, desde cuándo acá, al contrario, a Jefferson Duque, hay que darles un aplauso, por valiente, por varón, y por ponerle la cara, a los hinchas del conjunto, Atlético Nacional, en mi opinión, opinen ustedes, lo leo, en la caja de comentarios, y finalmente, el Deportes Tolima, y una final más, se metió a la final de la copa, el vino tinto y oro, el equipo de Hernán Torres, esto para demostrar, que tiene un buen plantel, uno de los mejores del fútbol colombiano, es firme candidato, en mi opinión, a ganar la copa, por lo menos, en la probabilidad inicial, o en el favoritismo inicial, en ese juego de favoritos, que siempre se hace, antes de, yo lo pongo como favorito, al Deportes Tolima, por encima del DIN, porque tiene más proceso, su técnico, su nómina, en fin, siendo Medellín, un hueso duro de roer, en el partido ante el Pasto, sufrió, tuvo dificultades al final, ganó en penales, Pasto es bravo, ese Pasto es fregadísimo, fregado, ese corredor se las trae, y ese es un muy buen equipo, y pese a que es más nuevo, de ese cuenta, el Pasto que el Tolima, el Pasto hizo, hasta cierto punto, un partido mano a mano, o más bien, metió en dificultades al Tolima, porque yo creo que en el juego, la balanza se inclina, a favor del conjunto, vino, tinto y oro, en el primer tiempo, llegando más, generando más, presionando medio, presionando alto, combinando, Pasto, soportando, aguantando, con muy buena intensidad defensiva, el equipo del sur del país, hueso duro de roer, bravo, 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 hasta que llegó el gol, en un tiro libre, empató, emparejó, el Pasto, a penales, y en penales, el Montero, salvó finalmente, la gente del Deportes Tolima, y se ha clasificado, bien, bien el Tolima, era favorito a ganar, el campeonato anterior, no lo ganó, es favorito a ganar, este campeonato, ahí está en camino, y era favorito, a llegar a la final de copa, y a ganarla, ya llegó a la final, vamos a ver si puede, ante el Medellín, que eso sí, va a tener en el bolillo, un hueso duro, también de roer, opinen ustedes, los leo, en la caja de comentarios, se les quiere gratis, y tranquilos, aquí, hasta cuando Dios lo permita, estaremos, un abrazo, chao, chao, parche, sí, chao, chao, parche. chao, 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 Gracias.